Hoy vamos a probar el supuesto semen más picante de todo meme, tal vez de todo el coco, incluso de todo el mundo. Es lo que nuestro paladar y posteriormente nuestro ano está por averiguar. Nos encontramos en una de las sucursales de Dnema Rogier, es el sitio con el ramen más asqueroso. El baño te echa un chorrito de agua en las bolas y estamos justo estrenando nuestra receta del rar más picante. Los chefs acá se pusieron bien calientitos, así que venga, probemos posiblemente este rurur. Vamos a darle. Pues bueno, les presento al chef Rich. Es un pendejo. Cuéntanos chef Rich, ¿qué le echaste a esta salsa? Esta salsa contiene chile de árbol rogor, habanero, salas, guarismeño, chis, y tiene ro bra y del chis. Son cuatro mexicanos poderosos ahí. Uff, uff, que comience la situación, hora de empezar con el sufrimiento. Provechito. Ay, ay no Desde el principio ya pico esto Ay, hijo de su madre Uy, no puedo ni escribirlo A ver, ya, es que ya desde el principio, de verdad Me lo metí a la boca y Ay, hijo de su madre Fue un buen primer impacto Ok, fue fuerte, fue duro, fue veloz Mamsas Ay, hostia, esto, no, ya estoy sufriendo un poquito, eh Siento que estoy llorando Ror ¡Josep! ¡Hijos de puta! ¡Pájaros! ¡Dos! ¡Jóndense! Hijos de la gran puta ¡Puta!